Concepción, ciudad de arte y cultura, se volvió un foco de resistencia artística en medio de la represión. Berta, con su pasión por el teatro, dirigió el TUC, pero la dictadura cerró sus cortinas y el edificio símbolo de cultura fue quemado y demolido. Volver a hacer teatro, pero no con contrato, ni mucho menos. Bueno, entonces había existido antes un grupo que se llamaba Teatro Caracol. Yo dije ya, yo colaboro. ¿Cuál es la idea? Entonces estaba la obra, se empezó a organizar y se organizó un grupo de cuatro personas que dirigía el teatro. El teatro, reflejo fiel de su época, se tornó más crítico, más político, mostrando las realidades que muchos querían ocultar. Se seleccionaban las obras, los actores proponían las obras, traían muchas obras, se leían muchas obras y luego se elegía una. Y se presentaba y así había sido el teatro desde que nació. No sé si a la gente se le enseñan cosas o si ve a través del teatro la situación y la valora de otra manera, no tengo idea. No podría, no es que me esté corriendo, no podría explicar eso. Al ya no haber teatro, Julio, junto a otros artistas, canalizaron su pasión y resistencia en la creación del rostro y la compañía Caracol, dando vida al emblemático retablo de Yumbel, un testimonio vivo de la lucha y el arte. De teatro que escribió Isidora Irre, la misma autora de La Pérgola de las Flores, le pedimos que escribiera una obra sobre los detenidos desaparecidos de nuestra región. Que ese dolor nosotros lo pudiéramos transformar en un símbolo de amor, de petición, de justicia y de memoria histórica. El retablo de Yumbel no es solo una obra de teatro, es un grito desesperado, una denuncia metafórica de la brutalidad que sucedió en Yumbel. ¿Cómo hacer una obra de amor frente a ese dolor? Era un enigma en ese momento y desesperada la autora por encontrar. Decía, a lo mejor si encuentro a una joven hija de alguno de ellos, que me muestre algo de luz, de esperanza, para convertirle en la heroína de la obra. Y dialogamos un poco profusamente sobre su situación en los viajes que hacíamos. Finalmente, en la iglesia de Yumbel, Isidora leyó unas décimas escritas. Décimas que sirvieron para comparar la historia del santo de Yumbel, con la que sucedía a las víctimas de la dictadura. Y que es un testimonio de una época en que los artistas ponían en juego sus vidas para lograr un trabajo artístico que hablara de sus dolores. Julio Muñoz es una figura icónica de esta resistencia. Antes de la creación de la compañía El Rostro, vivió los horrores del régimen. Su detención lo llevó a un lugar inesperado para encontrar arte. El Estadio Regional de Concepción y la cárcel de Chacabuco. Algunos de mis compañeros que tuvieron condenas mayores a las mías pudieron conmutar su pena por exilio. Que el caso de Alfonso Padilla, que era uno de nuestros líderes, un joven de la misma edad mía. Pero nunca había expresado, en el tiempo que yo lo conocí, esa vocación. Surgió ahí, el cura Camilo Vial, Shanta. Rápidamente se dio cuenta de la situación en la que estábamos y que lo que decía la prensa y lo que decía el gobierno de nosotros no tenía nada que ver con los seres humanos que éramos. Y nos llevó de regalo a una guitarra. Ese encuentro con el arte de la música, cuando estábamos presos, lo revivimos y le enseñamos a tocar guitarra a nuestros compañeros que estaban presos. Y armamos un conjunto folclórico en la cárcel y hacíamos recitales y cantábamos todo tipo de canciones. Allí Julio conoció a Alfonso Padilla, quien con una guitarra y valentía lideró un movimiento cultural en aquel encierro, demostrando que ni las celdas pueden detener el espíritu creativo. Este movimiento fue un oasis de esperanza en medio del desierto de la represión. Y allí en la cárcel, y esto es muy importante, no sé si todavía se recuerda al Padre Camilo Vial en Concepción, pero el Padre Camilo Vial, una persona maravillosa, él prestó su guitarra española y la guitarra española iba en las galerías, mientras se hacían interrogatorios en otras partes, la gente que estaba pasando muy mal, pasaba de mano en mano la gente que sabía tocar. Ahí se cantaba de todo, o sea, si alguien sabía tocar rancheras mexicanas, rancheras mexicanas, o tango, o cosas de moda, canciones de moda. En mi caso, a mí se me ocurrió rendirle un homenaje a Víctor Jara, que había sido asesinado el 16 de septiembre, pero no podía cantar una canción muy fuerte, ¿no? Pero entonces ahí canté El Cibarrito. Las historias de resistencia no terminaron dentro de Chile. El exilio dispersó a muchos artistas, que en tierras lejanas encontraron apoyo y reconocimiento. Alfonso, por ejemplo, encontró en Finlandia no solo refugio, sino también un escenario donde su música y mensaje resonó con fuerza. Hace unos cuantos meses, hace menos de un año, ¿te acuerdas que mataron en Irán a una chica porque llevaba mal puesto el velo? ¿Qué gritaban ellas? El pueblo unido jamás será vencido. Y cantaban el pueblo unido jamás será vencido en Irání. Grandes músicos como Víctor Jara y Violeta Parra fueron emblemas de este movimiento artístico chileno en el extranjero. El mundo reconoció su talento y, más importante aún, escuchó su mensaje. Hacer algo, en este caso una artesanía artística, frente a la brutalidad, frente a todo lo horroroso que se estaba viviendo. O sea, porque la muerte, los dilemas entre la vida y la muerte, no era un problema teórico, era un problema práctico, estaba ahí. Entonces, que alguien escriba un poema, escribiera una obra de teatro, o recitara algo, o cantara algo, o pintara alguna cosa, o dibujara alguna cosa, o hiciera alguna artesanía, era una victoria de la humanidad, era una victoria del humanismo frente a la barbarie. Tal fue el impacto que la historia de Alfonso fue inmortalizada en la serie Héroes Invisibles, un homenaje a su resistencia en su detención y el legado cultural para la memoria de Concepción. En tierras lejanas, los artistas chilenos exiliados no solo encontraron un refugio del dolor y la persecución de su patria, sino también una comunidad internacional solidaria. Países de Europa, América Latina y más allá se convirtieron en guardianes de nuestro legado cultural, apoyando a estos artistas, promoviendo sus obras y permitiendo que sus voces, llenas de memoria y resistencia, resonaran más allá de las fronteras. Hoy en día, el legado del arte de aquellos días persiste para las nuevas generaciones. Desde la agrupación cultural Artistas del Acero nos hablan sobre la importancia de recordar y honrar a aquellos que a través del arte resistieron en tiempos de represión. Este proyecto se llama Democracia y Derechos Humanos, crear para no olvidar. Y pensábamos nosotros que era una buena forma de conmemorar esta fecha a través del arte y la cultura. Pensábamos que con acciones artísticas podríamos desarrollar esta conmemoración de forma de recordar lo que pasó en esa época y cómo proyectarnos también al futuro. Por eso nuestro énfasis es en el conocimiento y difusión de los derechos humanos. Crear para no olvidar. Una iniciativa que conmemora los 50 años del golpe de Estado y llevaba a cabo con pasión por artistas del acero. Y creo que el arte y la cultura, fundamentalmente el arte y la cultura son formas de reflexión de la sociedad en que tú vivas. Yo creo que hoy día estamos reflexionando sobre lo que pasó y cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. Así que, creamos que el vínculo de la memoria con el arte y la cultura es fundamental. El exilio y la resistencia dejaron una marca indeleble en la generación de artistas chilenos de esa época. Aunque muchos han partido, su legado sigue vivo en las obras que crearon y en las historias que nos contaron. El arte, resiliente y poderoso, continúa siendo un testimonio de la indomable voluntad humana.